En Fase Experimental, con Teresa Rayón, Berta Bert y Rubén Pérez Carrasco. Ya estamos aquí de vuelta con nuestro podcast favorito, en Fase Experimental. Estamos aquí en el CRIG con Berta Bert y Rubén Pérez Carrasco. Hola chicos, ¿qué tal? Hola Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal Teresa? Hoy estamos muy nerviosos porque tenemos aquí en persona al entrevistado. ¿Qué os parece esto? Que nuestra segunda entrevista en persona, vuestra primera entrevista en persona. Me parece maravilloso, además siendo neandertales, que es un tema estrella en el programa, que nos encantan. Eso es, hoy vamos a hablar con Sergi Castellano de paleogenética, que es el estudio del pasado por medio del análisis del material genético conservado en restos de organismos antiguos. Y os traía un sabías qué, que es que he averiguado y tenía que compartir qué es. Bueno, ahora tengo hoy una pregunta, Rubén. Me estás quitando el... El coaga, ¿os suena a qué animal es el coaga? El coala sí que me suena. Pues no se parece mucho al coala, pero es el coaga, es un animal extinto que es mitad caballo, mitad cebra. Y resulta, eso es, y resulta que es el primer organismo del que se fue capaz de sacar ADN, una muestra, aislar una muestra de ADN para ser secuenciado. Entonces es como el primer animal que básicamente se utilizó para este tipo de investigaciones. Y nada, dicho esto, yo ya os dejo, os dejo que me contéis vosotros. Voy a empezar yo, así le quito el protagonismo a Aerta. Y os voy a poner primero en... os voy a poner primero en contexto. Digo, el año 1800, ¿qué os viene a la cabeza? El año 1800. No sé. ¿Qué nos viene? Yo soy horrible en historia. Entonces cuando empecé a leer la historia de la mujer que os voy a contar, nació en el 1799. ¿Qué tipo de... 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 sociedad? Pues bimodal, ¿no? Al. O bien o mal, ¿no? O bien o mal. O estabas muy bien, o estabas muy mal. Y para hacernos una idea, en 1813, Jane Austen escribió Orgullo y Perjuicio. ¿Perjuicio o Perjuicio? Perjuicio. Ah, vale. Perjuicio, ¿no? Perjuicio. No lo sé. No, yo pensaba que era perjuicio. ¿Prejuicio? Yo pensaba que era perjuicio. Perjuicio, orgullo y prejuicio, vaya. Es el mismo año que nació Mary, 1799, Napoleón descubrió la piedra Rosetta. ¡Guau! A nivel científico, en 1800 todavía no existía la palabra científico. Era la palabra filósofo natural, pero la palabra científico todavía no existía en el 1800. En 1804 se descubrió la morfina. Y también ese año la primera locomotora entra en funcionamiento. Estamos en este tipo de mundo. Lo que pasa es que estamos en contexto, en 1799 nació Mary Anning en el sur del Reino Unido. No sé si conocéis a Mary Anning. No. Yo la conocía por el Museo Historia Natural. Ahí tienen un cuadro de ella y tienen parte de su trabajo que explicaré ahora. Y la historia es fascinante. No puedo explicaros todo lo que hay porque no tenemos tiempo, pero me parece una persona muy interesante. Entonces, Mary Anning nació en una familia pobre. Además, no era anglicana. O sea, que eran un poco fuera de lo que era la sociedad en el momento. El padre de Mary era carpintero. Y como no daba dinero suficiente, al final lo que tenía que hacer era buscar fósiles los fines de semana. Se iba a la playa de Dorset, buscaban fósiles y los vendían a turistas. Que todos sabemos que vender cosas a turistas es muy rentable. Y además los vendían con nombres muy divertidos. Por ejemplo, las vértebras de fósiles las vendían como verteberris. ¡Uy, qué maravilla! Porque todavía no se conocía muy bien qué eran los fósiles. O sea, había muchas teorías, pero debido a todo el desconocimiento que había de mucha gente, eran como a veces piedras místicas y propiedades curativas de esos fósiles. El padre de Mary murió cuando ella era todavía joven. Y con tan solo 12 años, Mary descubrió el primer esqueleto de Ictiosaurio. Que si no sabéis lo que son Ictiosaurios, yo tampoco lo sabía. Es una especie como de pez reptil gigante. Tiene como unos 5 metros. Y este fósil se hizo muy famoso porque se expuso en Londres y hizo furor. Pensad que hablamos de una sociedad altamente religiosa que pensaba que todas las especies de animales que existían en el momento eran las mismas que Dios había creado en el Génesis. Entonces no había lugar... Y que se había mantenido en el arca de Noé. Bueno, o en el agua en este caso. Pero no existía el concepto de extinción porque si las cosas extinguían, Dios había hecho algo mal entonces. Pues Mary siguió muy entusiasmada con el tema de los fósiles. Tenía negocio con su madre y su hermano, pero su madre y su hermano se fueron desvinculando. Y ya siguió tomando fuerza y siguió descubriendo cosas. Descubrió el primer esqueleto de plesiosaurio en el 1823. En 1828 el primer pterosaurio, que son esos que vuelan, fuera de Alemania. Tanto llegó su fama que pudo conseguir dinero para comprar una casa donde vendía los fósiles y además la convirtió en museo. Empezó a llegar gente muy importante de todo el mundo para comprar para diferentes museos de todo el mundo para comprarle fósiles. Y no solamente era un negocio, sino que el interés de Mary por los fósiles iba creciendo y creciendo. De manera que a la gente que iba viniendo a su tienda le iba pedido prestado artículos científicos. Los copiaba a mano. Copiaba todos los dibujos a mano para tener sus artículos en casa, que no podía tener dinero para comprar artículos acceso. Pensaba que era una sociedad en la que las mujeres no podían ir a la universidad. La mujer no podía pertenecer a la sociedad geológica, que no existe todavía la paleontología. La sociedad geológica no podía pertenecer a la sociedad, no podía ir a charlas. Entonces todo lo que sabía, lo sabía de la gente que venía a su tienda y hablar con ellos. Como tampoco recibió educación, pensamos que era pobre, todo lo que aprendió era leer y escribir en la iglesia. Es la otra educación que recibió. Se dedicó a coger animales y a diseccionarlos para aprender anatomía y poder compararlo con fósiles y ver cómo han evolucionado los animales. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Tanto llegó la fama de Mary, que venían geólogos de todo el mundo para discutir con ella y preguntarle dudas de cómo clasificar ciertos fósiles. Hasta el punto que ella consiguió publicar un artículo en una revista científica sin haber tenido ningún tipo de carrera universitaria, corrigiendo un artículo que había salido porque habían clasificado mal un tiburón prehistórico. Así que me parece fascinante la historia de Mary. A los 38 años, a pesar de ser famosa, seguían sin tener mucho dinero. De manera que la comunidad geóloga convenció al gobierno del Reino Unido para que le pagara un salario anual. ¡Qué bueno! O sea, que tenía el salario de científica, en este caso, aunque no existía la posición de científico como existe hoy en día, para agradecerle toda la contribución que había hecho al conocimiento. ¡Guau! Lamentablemente, a los 27 años, Mary enfermó de cáncer de mama y, a pesar de los esfuerzos de la comunidad geóloga de recoger dinero para su tratamiento, Mary falleció. Me parece una historia muy de superación completa. A mí me encanta. O sea, yo creo que lo que me pone los pelos de punta es el reconocimiento, ¿no? El cómo la gente de la comunidad geológica fue capaz de ver la trascendencia que tenía a esta mujer por su conocimiento y su interés, ¿no? Que es brutal. Vamos, para mí, alucinante. Sí, es una pasada. A ver, ¿el origen de las especies de Darwin cuándo se publicó? Es posterior a esto. De hecho, otra vez, fósiles como los que encontró Mary ayudaron luego a teorías como las de Darwin a desarrollar el... O sea, el apoyo es de las primeras piezas de evidencia. Es que, imagínate, imagínate, hacer eso pre-Darwin, increíble. Bueno, y no entender muy bien qué son los fósiles y, aun así, entender que eso realmente son huesos o restos de... De hecho, como trivia que me parece muy divertido es que fue una de las primeras personas a darse cuenta de lo que era el Bezoar que encontraban en la playa. No sabéis si es el Bezoar. El Bezoar era unas piedras que se encontraban que se pensaban que tenían propiedades mágicas. De hecho, en Harry Potter, no sé si os suena, lo usan como antiveneno, me parece, contra... Fíjate, pues no... Trones a punto de morir. Bueno, es otro tema diferente. Pues ella se dio cuenta de que lo que eran, eran heces de dinosaurios fosilizadas. ¡Maravilloso! ¡Guau! ¿Cómo puede ser? Es que hay gente que, de verdad, que... Este es el talento, ¿no? El talento innato que, no sé vosotros, pero como... O sea, trabajando en ciencia no quiero darle mucho peso. Prefiero darle más peso a mi trabajo y a mi persistencia. Pero trabajo y persistencia, Mary Anning, desde luego, le puso. Pero talento, talento, qué talento. Talento y capacidad de lucha. Y interés, porque también es una, ¿no? Es la parte esta del científico de que es querer saber, es, ¿no? Buscar respuestas. Pero siendo mujer, siendo pobre, siendo anglicana, romper todas las barreras y conseguir llegar. ¡Olé, olé! Que, ya sabéis, mañana al laboratorio de nuevo y a trabajar duro con todo vuestro talento. Y a darle. Pues, ahora yo, siguiendo un poco... O sea, está relacionado, pero no. Vamos a hablar de algo un poco más actual, pero que afecta a la ciencia. Igual que las condiciones en las que trabajaba o las condiciones sociales en las que se encontraban Mary Anning, afectaban a la ciencia en aquel momento también. Pues, como seguro sabéis, el 28 de octubre de este año, Jair Bolsonaro ganó las elecciones generales en Brasil. Por cierto, ¿sabíais que Brasil tiene 200 millones de habitantes? Sabía que tenía mucha gente, no sabía el número. Sí, yo también. O sea, muy poblado, pero no sabe cuánto. Creo que en toda la Unión Europea son 400 millones. Estamos hablando de la mitad de peña. Es una locura. Pues, Bolsonaro, que ha ganado y que ahora el presidente de Brasil, lidera el partido de extrema derecha. Y es muy conocido por su misoginia, su homofobia y su promilitarismo. Pero hoy no vamos a hablar de nada de esto, porque esto ya está bastante cubierto en la prensa en general. Hoy, en fase experimental, he pensado que podríamos hablar un poco sobre lo que puede significar para la ciencia de Brasil que haya ganado Bolsonaro. Y durante su ascenso no han sido pocos los científicos que han expresado preocupación por el futuro de la ciencia en Brasil. Entonces, hablemos un poco, por ejemplo, de la financiación. Parece que Bolsonaro podría nombrar como ministro de ciencia al astronauta y piloto militar brasileño Carlos Marcos Pontes. Bien, nos gusta, ¿no? Un astronauta, un científico, bien, nos gusta. Pinta bien. También ha dicho durante la campaña, o sea, ha dicho, que Bolsonaro va a doblar la inversión en investigación y desarrollo en los próximos cuatro años. Bien. Sobre todo teniendo en cuenta que la financiación científica en Brasil ya se ha llegado a un par de golpes bastante duros en los últimos años. Sí, concretamente, un corte del 50% con respecto al 2013 y un 10%, es horrible, y un 10% menos este año con respecto al anterior. A mí esto me recuerda un poco a la España del 2011, recientemente, de cuando yo empecé el doctorado y empezaban a no dar más plan nacional, a no dar más becas. O sea, que la inversión en ciencia se corte sin reparo, como si fuera un lujo más que una necesidad, es algo de lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero, no sé, tenéis algo, ahora que estamos más al norte. Yo creo que el problema de la ciencia es que necesita inercia, ¿no? O sea, no necesitas simplemente, pones dinero y aparecen los resultados, necesitas un grupo que lleve trabajando tiempo en una idea para tener frutos de esa idea. Y cuando vienen esos frutos, puedes conseguir más financiación para seguir trabajando en esto, y es lo que da lugar al conocimiento científico. El momento que paras, el científico se va y luego se vuelves a dar dinero, el científico ya no está ahí. Entonces, no es tan fácil como dinero igual al resultado. Hace falta cultivarlo. Para mí también es esta perspectiva que decías tú de lujo, que es como parece muchas veces que la ciencia es sinónimo o va a la par con las artes, ¿no? Entonces, se puede hablar del presupuesto para cine español y para investigación y ciencia en España, cuando en realidad no creo que sea tan comparable este tipo de presupuestos y este tipo de medidas y de proyectos de financiación, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el kit, ¿no? De por qué la cultura se relaciona uno a uno con la ciencia, cuando la ciencia realmente debería ser un sistema de crecimiento que favorece o, bueno, o que promueve un tipo de economía basada en el conocimiento. Hombre, lo que promueve desde luego es diferente. Es cierto que las dos cosas son importantes, pero desde luego lo que promueve... De todas maneras, una sociedad que está cómoda cortando la financiación de estas dos cosas tan importantes, y para lo que a nosotros nos concierne la ciencia, es un poco un problema ahí, y sí. Pero bueno, a ver si Bolsonaro realmente en los próximos cuatro años mantiene estas promesas, ¿no? Que a pesar de ser buenas, o sea, la preocupación que viene, o la preocupación viene de que parece que esta financiación extra vendrá de colaboraciones con el sector privado, y que por tanto no irá a parar a la ciencia básica y a las universidades, sino que se va a prestar especial atención a las ciencias aplicadas, y en especial se ha mencionado la robótica, que sí es muy interesante, pero claro, las ciencias aplicadas. Yo tengo un poco de, como se dice en inglés, tengo un poco de beef con las ciencias aplicadas. ¿Cómo se traduce esto? Un poco de rencor, supongo que... Tengo un poco de rencor a las ciencias aplicadas, porque me da la sensación de que invertir en ciencia aplicada, que luego se puede comercializar fácilmente, y privatizar fácilmente, me parece un poco que es un timo. ¿Vosotros cómo lo veis esto? ¿Pero por qué crees que es un timo? Hombre, porque sea... porque, claro, ha sido financiación pública. Entonces, esto es dinero que hemos puesto todo, todos. Entonces, invertir en un proyecto del que luego sale una patente, me parece un poco distinto, ¿no? Que aún así, tengo un par de opiniones, pero invertir en un proyecto que claramente estaba diseñado a dar algo que fuese aplicado, y por lo tanto patentable, y por lo tanto comercializable, con fondos públicos, me parece una pérdida de tiempo. Claro, pero tampoco podemos caer en el extremo opuesto, ¿no? Que es el de darle dinero a todos los científicos que quieran publicar, luego cortar el grifo, y que toda esa inversión que has hecho en científicos vaya a que esos científicos se vayan a otro país, como estamos aquí... Algunos de nosotros, o sea, todos... Contribuyendo a la ciencia de otro país, cuando nuestra formación ha sido pagada por gente española, en este caso. Sí, yo... O sea, a mí una de las cosas que me parece sobre la inversión, que claramente creo que no tiene que haber solo inversión en un tipo de ciencia o no, es el cortoplacismo. O sea, me parece que si a las políticas que se suelen generar son, vamos, para un periodo que es básicamente el mandato de los políticos, evidentemente lo que tú vas a invertir es cosas que te den un rédito bastante inmediato, cortoplacista. Entonces, en la cadena científica, por así decir, cuanto más cerca estés de la traslación y de la producción, más fácil va a ser que ese dinero realmente genere una riqueza en tu periodo electoral o en tu periodo de gobierno. Ahora, ¿qué pasa con la ciencia básica? La ciencia básica es invertir en lo inesperado, es invertir en mirar más allá de donde puedes ver y quizás encontrar algo que a 10 años vista, o a 20 años vista, o a 25 años vista, vaya a ser un pelotazo. Entonces, esa es la cosa que yo creo que no debería haber una competición entre a qué financiar y puedo entender que las empresas o la financiación privada favorezca la inversión en productos a corto plazo, pero creo que la inversión gubernamental tendría o sería más inteligente pensar a largo plazo y llevar a cabo inversiones y financiación que se extienda más allá de lo que duran muchos de los mandatos que existen en el gobierno de los países. Eso es lo que yo creo. En parte, pero también nos lo montamos un poco nosotros. Por ejemplo, estaría... Para explicarles un poco a nuestros oyentes en qué clase de contratos estamos nosotros. Yo, por ejemplo, tengo una beca de tres años. Muy poquito tiempo. Tres años. Sin embargo, no es una beca del gobierno. Es algo de una fundación privada. Que muchas veces, incluso las becas que nos damos los unos a los otros también son corto plazistas. Hemos reenforzado esta manera de hacer las cosas y es muy difícil salirse del marco. Es diferente tener becas cortas a cortar el dinero en general de una investigación en un país. Claro. Desde luego. Es el problema. El problema es que ahora tú tienes una beca corta, pero sabes que con una gran probabilidad puedes encontrar otra beca en el Reino Unido si lo haces bien medianamente. Y no solo eso, sino que también habría que ver beca por beca. Yo, en el caso de la que yo tuve, que era solo por dos años, que es una EMBO Fellow... Lo llaman Long Term. Long Term Fellowship. El argumento de por qué te dan dos años es un argumento que a mí me parece muy válido. ¿Qué es? Ellos tienen un presupuesto limitado. Entonces, ellos pueden elegir a cuánta gente se lo dan y cuánto dinero dan. Entonces, si me lo dan a mí a cuatro años, quiere decir que hay otro proyecto de investigación que no financian. Entonces, ahí es donde entra en juego básicamente la política de cuánto quieres invertir y en qué quieres invertir. Entonces, ¿qué les compensa más? ¿Dárselo a cuatro personas y que estén cuatro años? O dárselo a ocho en investigación básica y que estén dos años. Entonces, yo realmente lo que creo que es un mensaje que, en mi opinión, en Reino Unido se transmite muy bien, es que siempre tiene que haber financiación que sea complementaria. Entonces, Estado tiene que financiar, luego el sector privado tiene que financiar y tiene que hacer financiación alternativa. Y lo mismo para las becas. Tiene que haber becas que sean asociadas a proyectos de investigadores, como en España podría ser el Plan Nacional, con sus becas de formación del personal investigador. Pero luego tiene que haber, a lo mejor, becas de excelencia que para que puedan llegar a cien personas solo se puedan dar dos años, siempre y cuando garantices que de esa forma cubres todos los posibles aspectos de financiación y de capacidad de trabajo. O sea, yo creo que no creo en el modelo único, creo en los modelos alternativos y complementarios. Yo creo que esa es la conclusión para mí. Sí, sí, puede ser. Hombre, es difícil. Es difícil producir con poco tiempo. Porque también, claro, nosotros los sabemos que cada vez que se te está acabando una beca tienes que ponerte a pedir otra. Entonces, en realidad estas becas no son de dos o de tres años. Son de un año y medio o de dos años y medio entre que te pones a buscar otra. Pero se puede mejorar, pero tampoco hace falta ayudar, sobre todo no en el Reino Unido por ahora. Entonces, a ver, ahora os voy a contar otra cosa sobre Bolsonaro. Y es que vamos a hablar un momento de educación. Una parte del temario de ciencia, especialmente contenciosa con gobiernos conservadores y católicos, es la teoría de la evolución de la que ya hemos hablado antes. Y la verdad es que en este caso parece que va a ser la misma historia de siempre. Porque esta semana uno de los generales elegidos por Bolsonaro para elaborar el plan de ciencia y educación... Aquí nos vamos a tomar un momentito para interiorizar lo que acabo de decir. Acabo de decir que un general está al cargo del temario científico para las escuelas con el gobierno de Bolsonaro. Este hombre ha hecho unas declaraciones al periódico O Estado de Sao Paulo diciendo que los estudiantes deben saber que Darwin ha existido, pero no necesariamente estar de acuerdo con él. Todos los tres lo sabemos, esto es muy típico del que piensa que la teoría de la evolución no es más que una opinión. Es una postura muy común entre creacionistas, creo que es obligatoria esta postura entre creacionistas. Por ejemplo, está Mike Pence, que es el vicepresidente de los Estados Unidos. Este hombre comparte esta opinión. Hay un vídeo que yo encuentro espeluznante de 2002 cuando Mike Pence, hablando a la Cámara de los Representantes, rechaza la teoría de la evolución diciendo que el registro de fósiles no lo apoya. Por cierto, es falso esto. Y además lamenta que la historia bíblica de la creación no se enseña en clase de biología como una alternativa a las enseñanzas de Darwin. Y he de decir además que, por ejemplo, yo estuve soltera el año que estuve en Berlín y estaba en OKCupid. Y tú en OKCupid en Berlín, hay una de las preguntas que te hace el algoritmo para saber cómo de bien te va a ir con esto, cómo de bien te va a ir con aquel, que es, ¿La teoría de la evolución y el creacionismo deberían enseñarse juntos en las escuelas? Sí, no, o sí, porque los niños tienen que aprender a decidir. Y eso para mí era una criba súper eficaz. ¿Pero le escribiste tú esta criba o era por defecto en el test? No, 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 es el test de OKCupid, en el test de OKCupid. Este no, este no, este no, este no. O sea, que incluso en Berlín, en Alemania, en 2014, es algo que muchísima gente piensa. Que sí, que son dos teorías alternativas y que por qué no dejar que la gente se forme una opinión. Es cuestión de opinión. Yo a veces me pregunto si es que los científicos nos comunicamos como tan mal. ¿Es este el caso o no sé si tenéis? Porque yo con esto, esta es una de las que me llevan. Yo creo que es un tema complicado porque es el tema de quién educa a los niños, cómo se educa a los niños y cómo se usa el dinero público para educar a los niños. Y ese es el problema, ¿no? Porque es el, por supuesto, en la comunidad científica jamás, en la clase de ciencia, se debería enseñar esto. Pero a la vez es el, tampoco puedes decirle a un padre, tráeme para aquí a tu niño que le voy a enseñar lo que tú no quieres saber. Que le voy a enseñar evolución. Es complicado. Bueno, yo... Estoy jugando un poco a la voz del diablo. Evidentemente es un tema complicado, pero una de las cosas que creo que cabe resaltar es que hay una percepción sobre la teoría de la evolución que viene por el concepto teoría, ¿no? Que teoría parece que es como algo que a lo mejor no es verdad. Entonces, yo lo que propondría es que igual que existen las leyes de la física o de la termodinámica, existirá la ley de la evolución. Entonces, una vez dejemos hablar de teoría y lo convirtamos en ley, entonces yo creo que esta discusión sobre en qué crees o dejas de creer puede que a lo mejor varíe. Porque, o sea, alguien te va a decir, no, es que no leo la ley de la entropía. En plan, no, es que eso no existe. Ah, pero es que no está... Es que claro, es que yo creo que es un poco... Pero no está en contra del creacionismo. Bueno, depende como la frase. Aún así, a mí me gustaría saber cuánta gente realmente es porque, oh, es que es una teoría. Y como es una teoría, es algo que no es válido. Yo creo que excusas siempre hay. O sea, en el momento en que tú quieres creer en algo, que en este caso puede ser la Biblia, vas a creer en ello. Y es complicado si no estás predispuesto a ver qué otras opciones hay, por qué son, y tomar una decisión de cuál quieres tomar. Es que yo tampoco creo que toda la gente que es creyente y cree la Biblia sea creacionista. No, mi abuela, por ejemplo, que yo cuando empecé el doctorado estaba muy preocupada. Pensaba que mi abuela me iba a deseredar y que me iba a odiar para siempre. Esto del Antiguo Testamento no hay que tomárselo tan literal, ¿verdad? Y me quedé alucinada, quedé alucinada. Claro, claro, pero... Es que no es solo un tema de leer la Biblia o ser creyente. Es más allá, es eso. Es interpretar, es querer interpretar a pies juntillas cada uno de los términos que existen en la Biblia. Que otra vez... Es ser literal. Exactamente, si quieres ser literal, pues llámalo ley de la evaluación y entonces vamos a volver a hablar, ¿sabes? O sea, yo lo veo que muchas veces es como eso. Es un tema de, si queremos ser literales, pues vamos a ser literales todo. Entonces, ¿tú crees que es sobre todo un problema del lenguaje? O sea, yo creo que la gente... O sea, lo encuentro muy interesante esta hipótesis. Porque yo creo que el lenguaje realmente sí que forma, en plan Wittgenstein aquí, ¿no? El lenguaje te forma los pensamientos. Y si te presentan algo como una teoría y tú adjudicas a una teoría un significado dubitativo o de no certeza... Eso da... Yo creo que da a pie. Y creo que... O sea, yo pienso que muchas de las ciencias exactas son muy difíciles de entender y se toman como axiomas. Porque realmente son muy difíciles de comprender. Pero creo que la biología, por algún tipo de razón, tiene este aspecto un poco más subjetivo. Y creo que la palabra teoría es la definición perfecta de por qué creemos que la evolución puede... O sea, por qué creemos, no. Porque los creacionistas piensan que no es una realidad. O sea, no estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que tú ya tienes pruebas geológicas que te muestran la edad de la Tierra y se sigue ignorando. Y hay gente que cree en la Tierra plana y no es una teoría de la Tierra plana. Pero la pregunta de la Tierra plana no está en OKCupid. Entonces son muy pocos, yo creo. Los de la Tierra plana. Pero me creo que hay pruebas geológicas, que no es biología. Ya simplemente es el... Es cómo de grande es la comunidad que cree en esto y cómo tú crees, no por siguiendo las pruebas, sino siguiendo a la comunidad. Lo que me llama la atención no es el que es creacionista, sino el que da el creacionismo como válido. Como quien dice, sí, pues sí, pues es una opción, ¿no? Es una opción no creerse esto. Ahí está el problema. El problema no están los de la Tierra plana. Pues no, pues son muy pocos. A los de la Tierra plana nadie les está diciendo, pues sí, yo no la comparto esta opinión, pero es válida. Sin embargo, con los creacionistas hay muchísima gente que lo dan por una opinión válida que se puede tener. De acuerdo. Es el problema de la falsa dicotomía, ¿no? Es que te hacen creer que hay dos opciones a elegir. Cuando la realidad es que hay una opción que el 90% o más de la comunidad científica está de acuerdo y ese poco pequeño por ciento que no está de acuerdo. Pero cuando te lo muestran, hay dos opciones, da la impresión de que son 50, son cuenta y que no está de acuerdo de la comunidad. Y no es así. Exacto, exacto. Y puede pasar en... Bueno, sí que acaba, que si no lo estamos aquí enrollando. Yo para terminar os iba a decir que... Bueno, sí, pues es verdad que igual nos podríamos comunicar mejor, pero como hemos dicho, hay más cosas. Hay más cosas. Que no está del todo en nuestras manos. Y sobre todo con el caso de Bolsonaro, porque recientemente ha tenido un encontronazo muy importante con la comunidad científica por escribir legislación a favor de una terapia contra el cáncer no probada ni demostrada. No sé si este es un ejemplo de indiferencia por ir hacia la ciencia, sobre todo hacia el método científico, o simple y llanamente pues turbies y corrupción. Es difícil. Es difícil de saber. Turbies y corrupción me encanta. Como definición de estrategia política. Habría que hacer un ministerio de turbies y corrupción. Turbies y corrupción. Pero bueno, yo les deseo mucha suerte a los científicos de Brasil y pues hay muchos ánimos desde aquí. Que vamos a terminar esta sección, bueno, voy a decir una frase que a mí es una de mis frases favoritas en biología, que después conoceréis, que es la de Nothing in biology makes sense, except in the light of evolution. Y con esto lo dejamos y pasamos a hablar con Sergi Castellano, que le tenemos aquí nerviosito ya por contarnos. Enfase Experimental, tu espacio de ciencia en iVoox y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Ya estamos aquí de vuelta en la segunda parte de Enfase Experimental y hoy estamos muy contentos porque tenemos a un entrevistado que teníamos muchas ganas de entrevistar. Rubén lleva hablando de Neandertales desde hace muchos programas ya. Y además lo tenemos en persona porque trabaja aquí al ladito, aquí al ladito y ha accedido a venir al Crica a la entrevista. Vamos a hablar con Sergi Castellano. Él hizo el doctorado en el laboratorio de Roderick Guigo, después hizo una estancia cortita pero intensa en Hawái y después hizo el postdoc en dos laboratorios, uno en el laboratorio de Andy Clark en Cornell y en Sean Edislav en Janelia Farm, que es un sitio que para los científicos, o por lo menos igual solo me voy a incluir a mí, es uno de los sitios más top del mundo. Desde 2010 es jefe de grupo, perdón, es jefe de grupo, primero en el Departamento de Genética Evolutiva del Max Planck Institute de Leipzig en Alemania y desde hace nada, desde 2018, en el Instituto de Child Health en UCL, aquí al ladito, como os decíamos antes. Aunque en su lado él ahora estudia micronutrientes esenciales en la dieta, en particular en selenio, también colabora estudiando genómica poblacional en humanos y otros primates. Y en su puesto anterior, Leipzig tuvo la ocasión de colaborar con Svante Pavo y su equipo en el conocimiento de las distintas especies humanas que nos precedieron. Y es de esto de lo que queremos hablar con él. Y como una nota, nos hace mucha ilusión hablar con él sobre este tema, porque además hay que tener en cuenta que justo en el mes de octubre de 2018, Svante Pavo ha recibido el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica y bueno, además a nosotros nos encantan los nendiotales. Sergi Castellano, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ti, Teresa. Lo primero que te quería preguntar es ¿cómo nace tu interés por estudiar genética de homínidos antiguos? Pues nace principalmente porque cuando acabamos nuestros postdocs en Estados Unidos y estábamos buscando trabajo, mi mujer, que es una genetista de poblaciones, de primates no humanos en particular, tuvo la posibilidad de ir a Leipzig y entrevistamos los dos. Los dos conseguimos plazas de investigadores de grupo. Yo me dediqué a lo mío, el selenio, pero por otro lado pensé es una buena oportunidad de hacer un poco de genética de poblaciones que había aprendido en mis tiempos en Cornell y en este caso aplicarlo a humanos arcaicos como los neandertales o los denisóvanos que se estudian en Leipzig. Y entonces, cuando hablas de genética de poblaciones en neandertales o en denisóvanos, que hablaremos de qué son luego, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué es lo que mirabas? ¿Cuántos individuos se pueden mirar? Muy pocos, muy pocos. De hecho, la primera pregunta que tuve junto con mi mujer Aida Andrés es crear un side frequency spectrum, que es ver la distribución de mutaciones por frecuencia en poblaciones neandertales. Eso no se había hecho nunca y en este caso conseguimos hacerlo con seis cromosomas, que es muy pequeño. Normalmente, los side frequency spectrums para humanos, poblaciones de hoy en día, como mínimo, usas 20 individuos. Y en este caso, lo que hicimos, un poco de trampa, es no usar poblaciones propiamente dichos, sino neandertales situados en diferentes sitios de Eurasia para tener los cromosomas, pero compararlos con poblaciones humanas que estaban distribuidas de manera similar, como mínimo, en distancia. Y eso nos permitió, por primera vez, no las tenía todas conmigo, ver una acumulación, un exceso de mutaciones deleterias en neandertales, debido a su pequeño tamaño poblacional durante cientos de miles de años. ¿Y esto qué suponía para los neandertales? ¿Es por esto por lo que se extinguieron? Esa es una pregunta difícil de contestar. Primero, nos permitió confirmar lo que esperábamos de la teoría de genética de poblaciones. Ya sabíamos que los neandertales tenían un tamaño poblacional menor que muchos de los humanos modernos hoy en día. Y después, nos permitió ver, de hecho, una serie de mutaciones en los genes de los neandertales, una acumulación de mutaciones que cambian las proteínas, inesperadas, estadísticamente inesperadas, comparadas con las mutaciones que se ven antes de que los linajes de humanos modernos y neandertales se separaran. ¿Cuál es la función de estos cambios? Eso es difícil de decir. Había cambios que tenían que ver con agresividad, cambios que tenían que ver con el esqueleto, lo cual tiene cierto sentido. Y, de hecho, en Leipzig están trabajando en ratones neandertalizados para estas mutaciones. Pero no sé qué ha salido de ello. Esto me recuerda a unas declaraciones controvertidas de no me acuerdo exactamente quién. No sé si estás... Sí, o sea, esto que voy a decir es que me estoy metiendo en un jardín del que no vamos a salir, pero bueno, que es que básicamente lo que decía era que gracias a todo el conocimiento que se tiene ahora de básicamente el genoma neandertal se iba a poder neandertalizar al humano actual. Entonces, ¿esto realmente, para el público en general, creemos que puede suceder y realmente podría ser, podría ocurrir? Te estás refiriendo a unas declaraciones que hizo George Church de Harvard hace un tiempo. Es una gran tontería, pero bueno. George Church creo que le gusta bastante la polémica, lo cual también está bien. Y creo que Svante Pavo, de hecho, le contestó a estas declaraciones. Ahora mismo considero que es una tontería científica, igual en algún momento no lo es, pero seguir haciendo una tontería ética. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué vamos a querer hacerlo? ¿Cuál es la finalidad de este tipo de experimentos? Y otra cosa que creo que es importante también contar es, claro, cuando miramos al genoma del neandertal, de homínidos antiguos, realmente lo miramos en muestras que se han identificado de hace muchísimo tiempo. Entonces, esto plantea unos retos técnicos que son muy, muy diferentes a, por ejemplo, lo que podemos encontrar con el proyecto de los mil genomas o con la secuenciación que a lo mejor ahora existe en empresas como Ancestry o 23andMe. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cuáles son las peculiaridades de extraer este ADN de restos tan antiguos? Bueno, las peculiaridades empiezan en que uno lo que tiene es un material antiguo fosilizado en huesos, dientes. Hay que, con un taladro, extraer un polvito que hay debajo de la superficie para obtener el ADN. A la vez, este hueso o este diente puede tener buen DNA en un sitio y no en otro. Hay mucha variabilidad. Y una vez consigues eso, hay que hacer librerías de este DNA con la peculiaridad que este DNA no hay que romperlo en trocitos. Ya está roto en trocitos muy pequeños, normalmente de unos 50 nucleótidos, pero casi siempre menos de 100. Muy pequeño. Además, este DNA está degradado, tiene una serie de lesiones, de amnations que llamamos, y otros problemas. Afortunadamente, ahora existen técnicas informáticas que permiten recuperar la mayor parte de este DNA y tener en cuenta todos estos problemas. o sea que al final del día se pueden tener genomas tan buenos como los genomas de si secuenciáramos un paciente o un humano. Lo que pasa es que tenemos muy pocos. Y otra cosa que estaba pensando según tenía en cuenta de dónde se sacan las muestras es que, claro, realmente, si pensamos en antropología clásica, los restos son muy importantes para conservar y para datar. Pero, en cambio, en estas técnicas en las que lo que se hace es que se machaca la muestra para extraer el DNA, te cargas los restos arqueológicos que muchísima gente se ocupa en preservar. Entonces, la comunidad científica, los arqueólogos, inicialmente, ¿esto planteó un problema o desde el principio se vio clarísimo que se necesitaba encontrar el ADN, se necesitaba encontrar estos núcleos que tuviera la información genómica? Bueno, tienes que pensar que hay restos que son importantes y restos que no. Cuando tienes un hueso que está roto en 200 trocitos es un hueso no identificativo, es un hueso que puedes extraer todo el DNA que quieras. Después, que las muestras se les hacen agujeritos muy pequeños. Puedes tratarlas de una manera en que no sea un problema después usarlas morfológicamente. Puedes hacer las cosas bien. Y cada vez las maneras para crear librerías de DNA antiguos o más sofisticadas cada vez necesitas menos material. O sea, que no os dedicáis a entrar en museos y robar esqueletos enteros para extraer ADN, ¿no? Es una idea. No, yo creo que ahora mismo aunque hubo muchas reticencias al principio y no todos los grupos extraen el DNA con la misma eficiencia, creo que en general los arqueólogos saben que pueden usar huesos que no son identificativos para ellos. De hecho, muchas veces la datación viene de huesos que están a los lados o otros elementos que están a los lados en la misma layer. En el mismo estrato. Y cuando hablamos de ADN antiguo, porque estamos hablando aquí de ADN antiguo, ¿cuánto es antiguo? O sea, ¿cuál ha sido la muestra más antigua que se ha podido secuenciar? Tienes que pensar que una muestra de 100 años ya muestra muchos de los patrones de daño que tienen las muestras más antiguas. Y quizás la muestra más antigua de la que se ha conseguido extraer no solo el DNA mitocondrial, que es relativamente sencillo porque hay miles de copias en la célula, sino el DNA nuclear es de la cima de los huesos. Y con este material, Matías Meyer en Leipzig, que es la persona que ha desarrollado los métodos más avanzados para obtener este material, fue capaz de probar que los individuos, las poblaciones que están en la cima de los huesos son antecesores de los neandertales, son ancestros de los neandertales. Por ahí entraron, pasaron desde África, porque los neandertales ahora, todavía no hemos hablado mucho de los neandertales en este programa en particular, entonces, nos puedes contar un poco qué tipo de homínidos antiguos son, dónde se encontraban, por dónde se distribuían. Pues los ancestros de los neandertales seguramente dejaron África ochocientos mil años, un millón de años, estos números bailan según quién hace las estimaciones, y se repartieron entre Europa y Eurasia, y vivieron allí muchos miles, miles de años, y se dividieron quizás hace cuatrocientos mil, medio millón de años en dos linajes, los denisovanos y los neandertales, propiamente dichos. Por eso, esos individuos en la cima de los huesos son ancestros de los neandertales una vez se habían separado. Has mencionado a los denisovanos, pero yo creo que la gente no sabe qué son los denisovanos, o por lo menos yo lo aprendí hace relativamente poco. ¿Quiénes son estos denisovanos? Pues los denisovanos son un grupo humano, nunca hablamos de especies cuando estamos hablando de este tipo de homínidos, sean arcaicos o modernos. Muy raro en el sentido de que es quizás el primer grupo que se define únicamente genéticamente, porque tenemos solo un trocito de un dedo, no me acuerdo si es de la mano o del pie, y tres dientes. Y las dientes, bueno, ya eran diferentes de las neandertales, más grandes, más robustas, pero la genética nos muestra que claramente son un grupo diferenciado tanto de los humanos modernos como de los neandertales, aunque son un grupo hermano de los neandertales. ¿Y dónde se encontraron los denisovanos? Pues los denisovanos se han encontrado solo en una cueva en Siberia, en las montañas de Altai, donde también se han encontrado humanos modernos y también se han encontrado neandertales, pero se cree y se están buscando activamente en los últimos años que debían estar distribuidos en otras partes de Asia y creo que ahora mismo va a haber tres o cuatro individuos diferentes, aunque todos localizados en la misma cueva y no necesariamente de la misma edad. ¿No necesariamente de la misma edad en cuanto a históricamente hablando o en cuanto a la edad de individuos? Pues las dos cosas seguramente. Y luego otra cosa con respecto al ADN, bueno, cómo se aísla y dónde se puede encontrar, claro, has mencionado a Tapuerca. Pero por las características que decías de dónde se ha encontrado la población de Denisovanos, puede ser que se encontraran también por cómo estaba preservado el material genético. Sí, sí, claro, las condiciones de preservación son muy importantes. Por ejemplo, hay muy pocos fósiles de homínidos en África o arcaicos y cada vez está más claro que debe haber linajes arcaicos durante todo este tiempo en África también, aunque no los vemos, aunque se pueden ver en los genomas, aunque no tengas la población de referencia. Y hay otro problema de que Europa claramente está más investigada que lo que es Asia en general y se nos ha permitido ver muchos sitios donde hay restos de neandertales y, como he dicho antes, cada vez más se están buscando restos de homínidos arcaicos en China en particular, en Siberia y en otras partes de Rusia y se acabarán encontrando en mi opinión. ¿Y entonces por qué decías que en África hay menos restos? ¿Por qué es más caliente? Más humedad, más temperatura tiende a disminuir las probabilidades de conservación y de fusilidad. Entonces, lo ideal que sería cámaras frigoríficas o... Sí, bueno, cuando te vas al permafrost es donde encuentras la mejor preservación. Pero, claro, en cuevas con baja temperatura, temperatura constante y humedad baja también, pues ahí tenemos... Y luego otra pregunta es sobre dataciones. Entonces, en arqueología las dataciones son relativas, existe la que yo más conozco que es el carbono-14, pero, claro, ahora vosotros a través del genoma también podéis hacer datación. Entonces, estas dos cómo correlacionan, cómo de fácil es y cómo se hace, cómo se data con el genoma, cómo funciona eso. Bueno, se basa en, por decirlo así de manera sencilla, en contar número de mutaciones. En el caso de los neandertales, por ejemplo, número de mutaciones que te faltan. Porque podemos comparar un individuo de hoy en día con un neandertal de hace 40.000 años y podemos ver diferencias y si asumimos una tasa de mutación constante o no constante según el modelo, podemos inferir cuál es el tiempo que ha pasado, cuántas mutaciones se ha perdido ese neandertal que ya no, que ya no, que ya no está. ¿Las mutaciones serían en cualquier región del genoma o son específicamente en regiones que codifican para proteínas? Bueno, uno usa lo que tiene. Depende del individuo y del genoma. Normalmente uno querría usar regiones que evolucían neutralmente, lejos de genes, pero puedes usar también las proteínas, por ejemplo, teniéndose en cuenta, que ahí es que decir que estás usando regiones donde la mayoría de mutaciones serán eliminadas por la selección natural. ¿Y los números comparan? O sea, ¿los números comparan bien con las trataciones clásicas? A veces sí, a veces no. ¿Y esto depende de algo? Bueno, depende de varios factores. Primero, si te crees los números que te dan los arqueólogos. Por ejemplo, en los últimos años se ha visto que muchas de las muestras no estaban bien datadas, que había que ultrafiltrar las muestras para eliminar carbono que viene no de la muestra sino de otros elementos. cuando se ha hecho esto, que se ha hecho sobre todo en Oxford, por Tom Himham, lo que ha pasado es que las dataciones se han hecho más antiguas porque tenían menos carbono. Entonces, ahí las cosas han coincidido un poco más. Y, bueno, otro tema que por lo menos a mí me encanta es sobre la mezcla. Entonces, hablamos de grupos de homínidos antiguos. Nos has contado ahora mismo cómo los denisovanos se han descubierto gracias a la genómica, bueno, el estudio de la genómica antigua, la paleogenética. Y, entonces, ¿qué otro tipo de descubrimientos hemos encontrado que a lo mejor eran un poco insospechados? Pues, muchos, la verdad. Muchos. en 2007 creo que fue cuando se encontró, se secuenció por primera vez la mitocondria de los neandertales. Y, claro, la mitocondria es solo un único locus no recombinante, pero es lo que se tenía en ese momento. Y ahí se vio que no encontrábamos trozos de la mitocondria de los humanos modernos, nosotros, en la de los neandertales. ni al revés, no parecía que hubiera mezcla. Y ahí nos quedamos. Y, de hecho, muchos modelos en ese momento eran de que no había habido mezcla. Después, cuando se empezó a secuenciar genomas, en concreto, cuando se hizo el primer draft del genoma de los neandertales, que era un genoma de muy mala calidad, básicamente, eso quiere decir que cada posición del genoma la veíamos o una vez o ninguna vez. Dos, como mucho, una, tres. Eso no nos da mucha fiabilidad. Pero ahí ya se vio que se podían encontrar en los humanos de hoy en día, no africanos, trozos del genoma de los neandertales. Básicamente, lo que se veían eran posiciones en el genoma de neandertal, aunque no estuviera muy bien hecho, que podían ser variables o no, era difícil en ese momento verlo en ese genoma, en el genoma humano en trocitos, indicándonos que había trozos contiguos, aplotipos, si los quieres llamar así, que se parecían más al genoma de los neandertales que a otros genomas humanos. Y se vio que eso parecía en un 2%, más o menos, del genoma de los humanos modernos, aunque varía entre poblaciones. Por ejemplo, los asiáticos tienden a tener más genoma de neandertal que los europeos. Y hay diferentes explicaciones para eso. Y ¿cómo encontramos en el genoma actual restos de neandertal? Porque hablamos de mezcla, pero vamos a ser explícitos. Pues. ¡Bum! Te estalla el cerebro. No, hay diferentes maneras, pero la idea siempre es la misma, es encontrar en el genoma del humano moderno de manera contigua alelos genéticos que solo ves en los neandertales o que solo tiendes a ver en los neandertales y que no ves en africanos. Los africanos no tienen mezcla con los neandertales. Realmente la mezcla pasó después del out of Africa y antes de la separación de los europeos y los asiáticos. Pues es encontrar en estos genomas regiones contiguas donde ves un exceso de alelos genéticos que vienen de los neandertales. Hay diferentes maneras de hacer eso. Otra manera es ver que el ancestro común más reciente de regiones particulares en el genoma humano no van a los africanos donde compartimos un ancestro común hace unos 200, 300.000 años sino que se van a los neandertales hace unos 50.000 años que quiere decir que se mezclaron mucho después de la separación con los africanos y que vemos esa región hoy en día y tiene esa edad. Otra vez como contando mutaciones y distancia de esas regiones. Y antes hablábamos de los denisovanos. ¿Tenemos algo nosotros de los denisovanos? Tú no. ¿Yo no? Tú no. Pero los asiáticos sobre todo los melanesios tienen pues hasta un 5% de denisovano. ¿Y entre denisovanos y neandertales también hubo cruces, hubo mezcla? Sí, sí, seguramente en las dos direcciones. y después hay mezclas más complicadas de homínidos arcaicos que no vemos pero que podemos inferir que existen. O sea, que básicamente todos convivían y todos se cruzaban. Probablemente. sí, lo que estamos viendo es que cada vez que se encuentra un nuevo individuo arcaico encontramos mezcla y frecuentemente mezcla que ha pasado en un momento diferente y en un sitio diferente. Y ya para terminar esta entrevista te quería preguntar sobre rasgos, sobre cultura, sobre habla, ser capaz de hacer fuego, son el tipo de características que siempre se han descrito como típicas de, bueno, antecesor humano moderno. Entonces, ¿puede la genómica que hacemos de homínidos antiguos ayudar a entender si este tipo de comportamientos culturales realmente son únicos a nosotros o no? ¿O no tiene mucho que decir al respecto? Tiene algunas cosas que decir. Por ejemplo, en la dieta uno puede ver genes que se han compartido, genes que pueden estar bajo lo que llamamos selección positiva, que son pasado de un grupo a otro. También pasa con genes que están relacionados con enfermedades, con alergias, por ejemplo. Y respecto al fuego y a otros elementos. La pintura, el arte. Eso genéticamente es más difícil. Pero, ¿por qué no se tiene el conocimiento a día de hoy de cómo que existe en el genoma que está asociado con este tipo de rasgos? Bueno, son rasgos muy complejos que es difícil pensar que son rasgos monogénicos donde normalmente pensamos en una enzima que ahora nos permite digerir mucho más complicado. Los arqueólogos son los que pueden responder este tipo de preguntas. ¿Y entonces nosotros hemos transmitido material genético a los neandertales? Mira, esa fue una pregunta que me hace ilusión que me la hagas porque me la hice yo hace unos años también y la verdad es que sí, nunca se había visto flujo genético en esa dirección y quizás porque yo no sabía nada de neandertales trabajé con unos científicos de Cold Spring Harbor con Adam Seppel en concreto y lo que investigamos fue el flujo genético al revés y encontramos precisamente en estos neandertales que viven en Siberia trocitos de ADN africano y en sí mismo está bien verlo en la otra dirección pero lo importante es que era la edad de estos trocitos y estos trocitos los pudimos datar y eran de entre 100.000 y hace 230.000 años lo que indica que los humanos modernos dejaron África mucho antes que la migración hace 50.000 60.000 años que son los ancestros de todos los no africanos hoy en día estas migraciones pasaron cada vez hay más datos que están de acuerdo con con esto pasaron seguramente entre 100.000 200.000 300.000 años y qué pasó con estas poblaciones eso no lo no lo sabemos o desaparecieron o fueron absorbidas y su material genético se diluyó en nosotros hoy en día y no tenemos la capacidad de verlo ¿y cuánto tiempo tardasteis en creeros este resultado? pues tres años tres años el primer año para convencernos nosotros éramos cinco personas trabajando en esto mi estudiante de doctorado yo y después Adam Adam Sipel y dos personas en su laboratorio el primer año nos costó convencernos a nosotros mismos un año para convencer a Svante Pavo y a otra gente en el departamento y otra gente en otros sitios trabajando en esto y después otro año para publicarlo y hacer todas las cosas que y bueno es de los momentos más intensos de de mi carrera científica y bueno Seri ya para terminar te he presentado diciendo que en realidad esto es un tema tuyo que has trabajado durante una temporada pero que realmente esto es una colaboración entonces nos podrías dar una pincelada de qué haces en tu grupo de investigación aquí en UCL pues ahora he vuelto a cambiar bastante estoy la pregunta que ahora mismo estoy más interesado es por qué cuando tienes una enfermedad rara y tienes la misma mutación puedes tener fenotipos diferentes y una posibilidad es que la interacción de de mutaciones muy dañinas con su background genético con las mutaciones que son más comunes que todos compartimos pero son diferentes en los diferentes individuos nos dé esa diferencia en fenotipo o en si la enfermedad es peor o no y eso pasa hasta en hermanos donde uno tiene la misma mutación que el otro uno tiene la enfermedad y el otro no la tiene ahí hay un campo que es muy difícil y es una pregunta difícil pero es divertida muy bien pues nada con esto queremos agradecerte que te hayas venido aquí al CRIC que aunque somos vecinos no nos mezclamos tanto y bueno esperemos que te lo hayas pasado bien aquí en Fase Experimental y muchas gracias muchas gracias a ti Teresa estáis escuchando en Fase Experimental ciencia en español desde el Reino Unido ya estamos aquí de vuelta para despedirnos del programa de hoy Rubén hemos aprendido mucho de Neandertales hoy muchísimo muchísimo es genial tener a un experto de verdad no uno de pacotilla como yo explicando como la ciencia avanza en este aspecto y bueno donde nos pueden escuchar estamos por todas partes en las redes estamos en Spotify estamos en Evox estamos en la web de la Zeru estamos en Youtube pero si además nos quieres seguir nuestros mensajes que tenemos todo el rato en Facebook y en Twitter lo estamos dando todo así que síguenos y no te decepcionarás eso dadnos feedback y nada ya nos vamos a ir despidiendo con la agenda que nos ha traído Berta pues a ver este mes el 9 de noviembre hay un webinar del Researchers as Teachers Program donde te informarán sobre qué acreditaciones necesitas para dar clase en la universidad en el Reino Unido el 10 de noviembre en Bristol hay unas charlas y unos workshops interactivos en el evento The Magic of Neuroscience donde puedes jugar con tu cerebro y el 15 de noviembre tenemos una exhibición interactiva que se llama Living Theroastrianism muy interesante perfecto y dentro de 15 días volveremos nosotros en fase experimental tu programa de radio favorito muchas gracias Carlos Bricio técnico de sonido un hacha un hacha el que hace que esto suene tan mágico y tan bien y a todos vosotros por escucharnos nos vemos nos escuchamos en el siguiente programa que la ciencia os acompañe en fase experimental cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita y los que nos vemos que el próximo video se uneföre